Este himno que les traigo se titula Te lo amos, oh Dios, y es el número 73 en el himnario Celebremos su gloria. Te lo amos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amos, oh Dios, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, oh Dios, santo consolador, que nos llena de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos, oh Dios, lo arca la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor.